En la exposición artesanal Contigua Bomberos, propios y visitantes podrán disfrutar de los excelentes productos de la industria licorera del Cauca. Bueno, la industria licorera se ha vinculado en todos los eventos a través del tiempo, en las artesanías, en Semana Santa exactamente, y podemos encontrar en los diferentes puntos donde estamos ubicados el ron gorgona, tenemos las cremas carchadas, tenemos el aguardiente tradicional y el aguardiente sin azúcar. Nuestros productos de calidad internacional tienen gran acogida entre propios y turistas que visitan nuestro stand. Bueno, me parece muy bueno porque por lo general uno tiene que tomar, si está en otra parte, tomar el aguardiente típico de la región donde está uno ubicado, ¿no? Muy bueno, está muy rico, sí, está muy bueno y hay que comprar la botellita para disfrutarlo mejor. Yo soy de la costa de Cartagena, India. Las muestras artesanales cada año se consolidan en nuestra Semana Mayor. La industria licorera del Cauca cuenta con tres diferentes clases de crema. Crema de coco, crema de café y crema triple C. Las características de las cremas es que son dulces y son súper buenas en su calidad. A la gente le gusta mucho porque somos los únicos que distribuimos esta clase de cremas. La industria licorera del Cauca, siempre apoyando los eventos de los caucanos. Es un aguardiente muy bueno, parece que es muy bueno acá en la región, de acá está muy bueno el aguardiente. Sí, aquí estamos invitando a todos los, la gente, ¿no? Que se acerquen acá al stand de los bomberos, donde los invitamos a degustar el mejor aguardiente del mundo y los diferentes productos de la industria licorera del Cauca. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.